¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, otra noche espectacular en el mejor programa que puede haber en las noches nicaragüenses. Hoy la vamos a pasar increíble, tenemos una receta fantástica, nosotros los nicaragüenses amantes a la buena carne, ando hoy nervioso porque tenemos dos personalidades increíbles. Pero lo que les quería decir es que tenemos una receta deliciosa, un Gold Premium Beef, que es un cortecito New York de nuestra familia de San Martín. Hoy vamos a demostrar cómo comer rápido, fácil y que se multiplique porque vamos a comer varios ya que esta carne es súper, súper rendidora. Bueno, entonces tenemos a dos invitados increíbles. Nada más y nada menos que a Catherine Guadamuz, Miss Team Piel Dorada, creo que es verdad. Miss Piel Dorada Internacional 2016, adelante, de Masaya. Hola, hola, qué barbaridad, ahora sí oficialmente nervioso, oficialmente nervioso. ¿Por qué? Siéntese la niña, siéntese. Gracias. Y tenemos un chavalo famoso internacionalmente, una voz increíble, salsero, alegre, romántico, romántico también, ¿verdad? Nada más y nada menos que a Marlín de la Salsa, pase adelante. Caballete, mi estimado caballete, el duro, ¿cómo se dice? El chuletita, ¿cómo es? Ese es mi amigo, ese es mi amigo. No, que así te dicen. No, mi chuleta. Es que dice que la mujer te pasa pasando, mierda, una chuleta. Ese es el amigo mío, no soy yo. Ah, bueno, bueno. No quiere que... ¿Quiere decir que este hombre es recontracasado? No. Ah, bueno, pues. Ah, qué mal, pero ¿por qué? Ah, pero ¿por qué? Esto no es madera, ¿viste? Así que cuidado. Aquí en Nicaragua te vas a casar sí o sí. Mira las mujeres que tenemos. Volví a ver. Para donde quedé viendo. Para acá, para allá. Ahora me estás poniendo nervioso tú a mí, ¿viste? No, yo me quedé... A ver, antes que me vayan a criticar, es mi piel. O sea, tengo que ver la piel. ¿O no? ¿Así es la cosa? O sea, no tengo que ver... Está como en New York, ¿verdad? Este hombre es... Este hombre es... Es candela. ¿Cómo dicen en Miami? Es candela. Está en fuego. ¿Qué es eso, María? Margarina. Yo nunca había visto una margarina tan brillante. Ah, claro, porque en Nicaragua tenemos calidad, papá. De la vaquita a tu mesa. Claro. Esa es la ventaja. En muchos países, no es que diga, hay muchos... Muchos químicos y cositas. En Nicaragua nuestra comida es como nuestra carne. Si yo la conozco, yo no soy ni capaz. Pues sí, pero vivimos allá que acá. Ah, bueno, eso sí, bueno. Por eso, y evolucionando en Nicaragua como es, digamos, en el caso de la carne, tenemos... Hay argentinos que vienen aquí, chilenos, que dicen que el sabor de nuestra carne es... No hay dos en el mundo. Porque uno es un ganado que está con tanto químico, con tanta hormona, con tanto alimento procesado. Es puro pasto, papá. Este, granos. Aquí el ganado come con fleiza, ¿sabias vos? ¿En serio? ¿En serio? Dicen, no, en serio. Los conocedores un poquito del ganado nicaragüense, estamos muy desarrollados. De una manera bastante orgánica. Por eso es que tenemos esta calidad, estos marmoleos y competimos con carnes internacionales más en sabor. Pero cuéntenme de ustedes, cuéntenme de ustedes, ¿sabias? Estoy emocionado. Mi piel. ¿Qué piel? O sea, yo no sé. Por favor, con todo respeto, mi esposa en la casa, mis piel. O sea, ¿a dónde tengo que ver el brazo? Estoy nervioso porque no sé a dónde tengo que ver el brazo, la cara. No sé, pues. Contame, no estoy bromeando. Sí, tranquilo. No, mentira, eso dice él que estoy bromeando. Sí, pero ¿por qué le haces así en la rodilla? Ay, perdón, perdón. No sé. Pues eso quedó en cámara. Eso quedó en cámara. ¿Ah? Licenciada en Administración Aduanera en Comercio Internacional, así es. Comercio Exterior. Bueno, mire, inteligente, bella, ahora famosísima. ¿Ah? Creemos que... Solo falta, si sabes... Solo falta que bailes salsa. Ah, eso es. Ay, ahí la partimos ya. ¿No es la salsa? Claro que sí, de todo. Ah, viste. No, yo iba a decir otra cosa. Yo dije, hace falta que sepa cocinar. ¿Sabes cocinar? Ah, viste. O sea, yo soy el perro. Yo iba a cocinar una reina, al que le va a cocinar a esos bolsos. Ah. ¿Y cómo sabe que yo cocino? Es lo que te digo, es lo que te digo cuando alguien ya es más de otro lado que de este. La mujer nica se le lava, se le plancha, se le cocina y se le atiende, ¿o no es así? Claro. Por eso llevo 12 años de matrimonio, yo. Ah, no. No, 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 ¿qué te pasa si yo cocino? Ajá. A mí me encanta cocinar. ¿En serio? De todo cocino. Bueno, pues, vámonos a un corte y volvemos con eso. Vamos a ver si es cierto. Claro. Vamos a hacer unas pruebas, ¿te parece? Vamos a ver si pasa, si aplica. Ya volvemos. El cano muy bueno que es el que tiene en Estados Unidos mucho. Estamos de regreso, estamos hablando de las carnes. Dice mi hermano que a él le gusta la carne solo sal. Salsita gruesa, la parrilla de muerte. Es válido. Ese tipo de carne. Pero cuando es carne asada nica, sí, con naranja, tú sabes, tú sabes, esa vaina rica. Sí, yo siempre les digo, ya saben, de los tips que siempre les doy. Cuando hagas carne asada nica o cuando hagas carne, lo que sea, la asada es lo último. Puedes dejarla preparada con todo lo que se te ocurra, menos sal. Sí. ¿Ok? Porque la sal absorbe. Vamos a apuntar la receta para que sepan lo que vamos a hacer. Seguimos platicando y después nos ponemos a cocinar. Claro, dale, dale. Por favor, apunten la receta. Venimos con mis piel, ya. Apunte. Bueno, ahí tenía la receta. Espero hayan anotado. Facilísimo. Aquí las recetas son fáciles, nada complicados, como vos decís. La idea es, casualmente, el nicaragüense cocina con mucho condimento. El nicaragüense quiere tener en su alacena salsa inglesa, sal de tomate, mostaza, vinagre. Y tiene cuatro tipos de vinagre. Y tiene, entonces, no, sí es bueno tener de todo. Pero cada cosita con su cosa. Si le echaste salsa inglesa y le echaste mantequilla, no le eches sal o un tuquito porque todo trae sal. Entonces, básicamente, el problema es la sal y es el problema que da de salud mayormente. Tanta sal es pésimo. La sal es tan pésima como la azúcar. O sea, es igualita, es igualita y igualita. Pero contame, mis piel, vámonos, mis piel. Mis piel dorada. Mis piel dorada, por favor. Ante todo dorada. Yo lo siento, en cámara, tengo que ver la piel dorada. Dorada, como todo profesional, lo hice pro el programa. Así dime, ¿cómo nace piel dorada? Es un concurso internacional que se celebra en México. Entonces, yo fui representando Nicaragua, por supuesto. Y competí contra 12 países y gané el concurso. ¡No! Por favor, cabalos, aplaudí, flaco. ¡Qué bárbaro! Increíble. Tenemos a una... Nosotros Nicaragüenses que somos... Somos... Hay palabras que no puedo decir en el aire, pero somos arrechos. Eso sí puedo decir, ¿verdad? Sí, arrechos. Somos arrechos a decir, fue y no ganó. Aquí está una que fue y ganó. ¿Qué se siente? ¿Es difícil? O sea, que es químico, tenés que ir a la playa. ¿Cómo hacés? Bueno, el concurso en sí se llama así porque es una tradición que ellos ya traen, pero antes del concurso, dos días antes, como que nos ponen en una carroza y vamos como que por cuatro horas en la carroza bajo el sol. Entonces, eso hace que nos bronciemos. Pero ya, de hecho, la piel yo ya la traigo de ese tono. Sí, porque es como que pongas a una chela... Tu piel, tu piel, tu piel, tu piel canela. Exacto, exacto. Es como que pongas a una muchacha súper blanca en el sol, no se va a poner dorada. No, se va a poner roja. Exacto. En Miami, ¿cómo se ponen? Hay una que parece en yuca. Es verdad. Vamos a empezar a cocinar. A mí, mi productora, y lo digo así, por favor no lo aburren, me dice, vamos a empezar a cocinar. Son recetas facilísimas, las hago en dos segmentos. Es culpa, tengo yo que hacer una maravilla. Mentira. Entonces, vos te imaginas, en el tema de la carne, no puedes dejarla mucho tiempo en el fuego. A ver, ¿verdad? Porque se va cocinando mucho. Y eso de bajar en la llama, cuando trabajas en un New York como este, que tiene mucho marmoleo, que penetra rápido el calor, por la misma grasa intramuscular, no puedes dejarla ahí, por muy fuego bajo penetre el calor y se va cocinando. Entonces, la idea es, ¿cómo te gusta la carne a vos? Término medio. Igual. ¿Verdad? Término medio. Entonces, si queremos un término medio, tenemos que calmarnos un poco, esperar el momento preciso. Y estamos hablando que son no más de tres minutos a cada lado. Y a una temperatura media. El fuego es muy fundamental. Tenemos un problema que creemos, sí, uno como cocinero o vos, ustedes que cocinan en su casa, ya más o menos saben la onda. Pero todo el fuego, un fuego alto, te cocina el exterior muy rápido. Y después querés hacer o le bajas el fuego, ya no te queda igual. Entonces, acostumbrémonos. Podría ser, sin mandarlo, que no creo que, tendría que ser siempre una llama media. Si es plancha, si es en la parrilla, acostumbrate, vos que usas parrilla mucho en Estados Unidos, todo el mundo es parrilla, la mayoría. Si es llama, si es de llama, fuego medio. Si es de carbón, que encienda todo primero. Cuando ya lo miramos vivo, como que queremos aprovechar y tiramos la carne. Error, porque se cocina mucho. Una vez que está toda, regamos todita la brasa y más o menos esa es la temperatura que queremos. Vamos a un corte, venimos a saber más de la salsa, que está triunfando en Miami. Ya volvemos, no se muevan. Estamos de regreso, vamos a ir a darle calor a la parrillita. Contame, sensación en Miami, salsa. La salsa es más difícil, porque producir esos sonidos, a veces ahora es más fácil. No, pero no, pero no. Pero andar el grupo. No, pero no, si vas a grabar una salsa, es diferente grabar, por ejemplo, un reggaetón. El reggaetón no necesita músicos en vivo. En la salsa sí necesitas músicos en vivo y son alrededor de ocho músicos. Lo que tú necesitas para grabar una canción. Entonces, no puedes grabar una salsa con, hay gente que lo hace a máquina, porque pues no tiene la plata para pagar los arreglos musicales, para pagar los músicos, para pagar los coristas, para pagar la mezcla, para pagar la masterización. Entonces, es un poquito más, es más complicado que grabar, ya sea un reggaetón. Porque el reggaetón es una máquina. Contame tu historia. ¿Cuándo te fuiste? A toda esa gente que a lo mejor quisiera cantar, ¿cómo fue? ¿Cómo he llegado a donde estás? Mira, yo comencé en el rock. A mí me gustaba el rock. Y tocaba en un grupo que se llamaba Nicrosis. No sé si lo escuchaste. Me suena. Me suena bastante. En la Salle. Ah, si yo soy de la Salle, papá. ¿Te gradas tú en la Salle? Sí, hombre. Yo estudié en la Salle dos años. Me gradué en el Simon Bolivar. Ok. Bueno, no, y después un día así, no sé, un día vino una orquesta, creo que era de Puerto Rico. Y me impactó, me gustó. Y me cambió totalmente. Claro, cuando yo tocaba rock, no cantaba, sino que era drums. Tocaba batería y esas vainas, ¿no? En la universidad, en la escuela y todo eso. Pero después, no sé, me fue gustando la salsa. Y fue cuando comencé a escuchar a Luis Enrique, a Eddie Santiago, toda esa gente. Eddie, a Eddie, papi. Es que uno escuchó a Eddie, está listo. Y la salsa es tan romántica. ¿Qué? La gente, ¿sabes qué? Le da miedo a los chavalos. A mí me daba miedo. A mí me daba pavor para la salsa. Cuando estaba chaval, ahora soy... Salserín. Máster, le gano a mi productora, que recibe clases de salsa. Empecé a mezclarme con las luces. ¿Cómo mezclar? Al ritmo a las luces. Yo quiero ver eso. Esperáme, es un aceitito. Este es un aceitito de arroz con romero, con aceite de arroz, con romero y ajo. ¿Es aceite de oliva o aceite normal? No, es un aceite vegetal, si le querés decir así. Pero es un aceite de arroz que aguanta a altas temperaturas, entonces no produce colesterol. Oh, ¿y dónde venden esos aceites? En todos los supermercados, ahí. Aceitito de arroz, ajo, ajito. No se corta este. Pepto, hermano. Ajito. Siempre me gusta tostarlo para tener ese sabor almendrado. Ya, y el ajo es vital, viejo. Por mucho que me digas que una carne, el ajo mata cualquier olor que no te guste, el ajo resalta sabores, el ajo aporta un kick, un punch de potencia increíble. Entonces, básicamente esto, hasta en este momento la sal, yo la sal la tengo mezclada con romero y un poquito de paprika. Ah, interesante. Ya voy anotando. Sí, romero y paprika. Yo, vamos a condimentar el aceite. Lo perfumamos. ¿Por qué? Porque como tengo romero, tengo paprika, tengo sal, lo hidrato con el aceite y sal en los jugos, los aceites de esa especie. Por eso lo pongo ahí y ponemos nuestra carne. ¿Hace cuánto sos chef? Yo tengo cocinando unos 25 años, tengo 43. Tengo más, digo porque la gente no te cree que le digas a los 15, pero a los 15 hice, señora productora que soy salvajada, dice que qué lindo el corte. A los 15 hice mi primer boda. Ah, yo pensé que me iba a decir, yo pensé que me iba a decir, a los 15 hice mi primer huevo revuelto. No, hombre, yo crecí restaurante y hacía huevo revuelto desde lo siguiente, creo yo. Sí. Entonces, contame, ¿el marlin por el pez o por qué? No, no, lo que pasa es que mi abuela, que en paz descanse, que fue mi madre realmente, fue la que me enseñó. Me metió, todas mis familias, de parte de mi mamá, son músicos. Oh, ok. Tengo muchos músicos en toda la... ¿De Managua? Y aquí en Managua, sí, de Managua. Y entonces mi abuela tocaba la guitarra, yo comencé cantando a los 12 años en una iglesia cristiana y ella estaba en el coro de la iglesia, entonces ella me enseñó a cantar y gracias a ella pues soy... Pero yo creo que eso ya viene con uno, porque todos mis tíos son músicos. Son ocho tíos y de los ocho son siete músicos. Todos cantan, todos... No, y es bonito porque te ayuda, mirá, te escuché esta canción... ¿Sí te hace eso, gran? No tanto, porque lo que pasa es que ya mi honda es otra ya, mentira. Ya está en otro nivel el hombre. Vamos a un corte y volvemos con esta. Regresamos. Vamos a ir haciéndole como un juguito, ¿verdad? Vamos a agregar, que no estaba en la receta, un toquecito de perejil para darle ese sabor fresco, achurrascado, como le quieras llamar, argentinado. Dorado. ¿Verdad? Dorado. Un poquito a un lado, un poquito más de margarina. Le vamos a agregar, perdón, margarina. Qué bonita se ve la margarina esa, fíjense, no la había visto nunca así. Y aquí le vamos a agregar un poquito de vino tinto. Puede ser cualquier vino, el que tú quieras. Al ser cualquier vino. Pues ya sabes cuál es el mejor vino, ¿verdad? Es vino nadando, vino en avión, vino... No, vamos a ver la marca ahorita. ¿Cuál es el mejor vino, chavalo? No me digan marca. El que a usted le gusta, papá. El que a usted le gusta. Lo que pasa es que hay en Miami, le dicen... Porque hay vinos carísimos, pero no te gustan. Entonces, eso pasa. Contame mi piel de oro. Ah, qué linda que sos. Estoy sorprendido. Te deberás de haber vivido y hay una vea, mi universo, qué sé yo, mi mundo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué viene más? ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Contame. En las redes sociales, Katherine Guadamuz. Igual en Instagram, Katherine Guadamuz. Y ahorita actualmente soy modelo y me dedico full, full al gym. Full, al gym. ¿Y te inspiras a alguien? ¿Das algunos tips en tus redes? ¿Das algo? ¿Hablas de vos? ¿Hablas de lo que estés? Sí, hablo de mis entrenamientos, mis rutinas de diario. Alimentación, no. Alimentación no me meto con eso porque yo me alimento a mi manera, ya sabes. No tengo como que un cronograma exacto de lo que sí voy a comer. Es cierto, es cierto. Y yo, esta pregunta ya tengo aburrido a la gente en casa. ¿Comes de todo? Sí, cuando quiero como lo que se me antoje, pero sí me cuido. Y cuando querés, o sea, hoy pequé y ya ya mañana otra vez el régimen. Mi hermano, contame a dónde te buscan, cómo te miran, en las redes sociales, o sea. Bueno, en las redes sociales, en Instagram como Marlin de la Salsa, en Facebook como Marlin de la Salsa, en Twitter como Marlin de la Salsa, en todos lados como Marlin de la Salsa. ¿Tenés algunos conciertos que has dado ahorita que está la pandemia en casa? Desde marzo, desde el año pasado, para todas mis presentaciones, tú sabes, por lo que están las cosas. Creo que nosotros fuimos los que salimos primero y los últimos que vamos a entrar. Ah, no, date claro. Pero durante la pandemia, pues he seguido escribiendo, grabando y haciendo mis cosas para ahora que arrancar el año, pues ya arrancar con cosas nuevas y todas esas cosas. ¿Qué proyecto nuevo hay? Porque quiero que la gente te mire. Tenemos un nicaragüense que nos representa básicamente en Estados Unidos, en el mundo. ¿Qué hay para seguirte? ¿Qué planes tenés? Bueno, ahorita regreso, si Dios quiere, en febrero para el Teletón. Ah, qué alegre, gracias. Yo estuve cantando en el Teletón este año, que es el año 2019. Estuvo muy bonito y espero pues este año que esté mejor, si Dios quiere, y que la gente apoye, pues tú sabes, porque lo necesitan. Hay mucha gente aquí que necesita de la ayuda. No, no, la gente, el Teletón es importantísimo. Es importantísimo. Hay tanta gente, tanta gente que necesita cama en los hospitales, tanta gente que necesita el apoyo. Esta organización tan bella, este, con gente seria, porque no todos los lugares, si vas a meter tu plato, tu ayuda, que sea un lugar serio, ¿verdad? Un lugar serio, confiable, y sabes, y que obvio, obvio que ahí están los niños con discapacidad, este, sirviéndose de esa ayuda que da el país entero, la gente. No, y no solo los niños, mucha gente también. Yo pienso que deberíamos de ayudar más a las personas, pero, y nada, también tengo pues programado, si Dios quiere, ahora en abril un concierto allá en Miami, para volver a todos los que son mis presentaciones allá, porque yo, pues realmente no, estuve desde marzo, como te digo, sin tocar, ya estoy loco por agarrar un micrófono nuevo y cantar. Seguro, insegurísimo. No es lo mismo, no es lo mismo meterte a un estudio, a grabar tus canciones, a encantar en vivo, que toda la gente te vea, ¿tú me entiendes? Vamos a hacer una salsita en segundos. Una salsita a lo Marlin de la salsa. A lo Marlin de la salsa. Ah, sí, pero contanos un pedacito, cantanos un pedacito, cantanos algo, algo a capela, me vas a demostrar ahorita, papá, algo a capela a esa piel de oro, a esa piel dorada, a esa piel canela. Ahorita, tú sabes que ahorita, ayer estuve promocionando dos temas aquí, como un homenaje a José José, y una de las canciones que grabé, pero son arreglos nuevos, no son arreglos. La salsita, vino, mantequilla, perejil, un poquito de condimento completo, eso es todo. ¿Vos no cantás? Tienes una voz así como de tenor, a su hijo. ¿En serio? Sí. ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en ser joven? Ah, dale, papi. Vamos a hacer un dúo. Hagamos, pero dale, quiero oírte. Dale, ¿qué cantamos? ¿Qué querés que cantemos? Lo que vos digas, a una de José José, la que se te ocurra. Vamos, vamos a seguir cantando esa. ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti. Recordale, el tipo canta. Cortamos. Lo que pasa es que me tenés hecha agua en la boca con esa vaina. Mira, y eso es lo más rico, el gordito, pero... Pero nada, usted se lo come, papi. Miren, qué lindo. Esto es San Martín, papá. ¿San Martín? Sí. Es espectacular, se ve por dentro. Vamos a agregar un poquito de mantequilla aquí. Tiene que llevar mantequilla. ¿Por qué le echa mantequilla? El sabor espectacular, la grasita propia. ¿Pero eso es margarina o mantequilla? Margarina. Ah, ok, ok, ok. Vamos a ver si es cierto. Eso es estilo chimichurri, ¿no? Estilo chimichurri. Mira, Katherine, se está saliendo ahí a lo... ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó, chicos? Adelante, por favor, pasen. Pasen, pasen. A ver. Saludos, mi gente. Vamos a ver si es cierto que este tipo cocina. Porque me han hablado tanto de él. Ah, dale, dale, vamos a ver. Desde aquí nosotros les vamos a decir. Primero la dama. Que obviamente quedó divino. Qué barbaridad. Si no, yo tengo peto bismol en el carro. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Jamás, decíles. Jamás. Mira el término de esas carnes. Me encanta. Término medio, perfecto. Pase, por favor, adelante. Este es un plato a compartir. Este programa es compartir, es pasarla en familia, es boquear, pasarla junto, pasarla de primera. Armonía, amor, compartir. ¿Cómo está? Esto. Y nos me la doy, papi. Dígnos, dígnos. Vamos, bye. No te la dan. Mi piel canela, síganla. El Madeline de la salsa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!